hola amigos buenos días de youtube amigas espero que estén bien muchas gracias por ver mis vídeos espero que les guste en esta ocasión pues les doy la bienvenida a los nuevos y pues espero que que tenga un excelente mañana que dios les bendiga muchas gracias por su apoyo porque me están apoyando y pues invito a los que no se han suscrito que se suscriban para seguir viendo estas hermosuras en esta ocasión pues les voy a presentar lo más nuevo verdad en floración que hay ahorita en el mes de octubre espero que les guste y este pues voy a presentarle todo lo que está en floración para qué para que se motiven y pues quieran coleccionar sus plantitas y pues esto es lo más nuevo que hay ahorita en floración estas son algunas estas empiezan a florear esta también no sé si se recuerdan cuando presenté el primer vídeo de la dreamland miren qué tamaño está está grandísima y hermosa a ver si la llegan a ver ahí por el sol porque el sol está muy fuerte aquí pero miren toda todo lo que ha crecido cómo se ha puesto de hermosa cuando yo presente el primer vídeo ya estaba empezando con su floración y pues ahorita ya se ha puesto muy hermosa y tal vez voy a presentar otras no sé si se recuerdan también de la lavander queen que ya no tenía flor y miren ahorita cómo está empezando a florear así se está poniendo ahorita muy hermosa vean ojalá que la alcancen a ver esta es otra que se acaba de agregar a la colección miren esta blanca hermosa ella también cuando yo se las presenté no estaba así miren ahorita cómo está esta es otra blanca que acabo de agregar a la colección esta es otra también blanca que acabo de agregar a la colección no tienen ID pero están muy hermosas esta rosita esta blanca ya la tenía también apenas empieza a florear y miren miren su floración está súper hermosa ella apenas empieza de esta blanquita yo ya hice tres matas de semillas que apenas me dio tres matitas diez semillas ya las ya las germiné a ver si tenemos éxito esperemos que sí está roja las rojas las rojas las rojas a mí me encantan las rojas todas son mis favoritas pero las rojas me encantan esta es una verdecita que también es de las que hice esquejes cuando les les presenté cuando les presenté la siembra de esquejes hice cuatro de estas esperemos pronto tener éxito por ahí he visto que sí ya van a pegar esta es otra roja miren la angel blessing empieza a florear también se está poniendo muy hermosa esta es la white rose miren cómo se está poniendo con sus florotas muy hermosas es una flor súper grande y aquí estoy viendo que también sus esquejitos traen flores miren esta es la patón chay ella siempre desde que empezó a florear se está llenando mucho de flores miren y esta yo he visto que le llaman la ramo de novia pero no sé en realidad cómo se llama de ella también he hecho mucha mucha matita porque miren en su en sus flores me ha sacado mucho esqueje y todas las que he plantado pues se han dado aquí está otra esta es la misma es muy parecida a la ramo de novia pero en realidad no sé me parece que es un poco diferente he visto que también le llaman la unicornio pero en realidad no sé cuál sea su haití pero me ha dado muchísimos esquejes y los he sembrado y todos han pegado esta esta no sé cuál será pero igual me da muchos cambios está llena de flores aquí está otra esta esta es una tailandesa que la compré con un amigo y pues este este es su haití y está muy hermosa todas las que la han visto les ha encantado esa esa corona verdad está hermosa aquí les voy a presentar unas adenium de semilla que miren esas son mis semillas que tienen aproximadamente seis meses ellas están floreando esperemos tener semillas porque por ahí vi que la abejita anda haciendo su trabajo miren esta esta rosita esta otra ella también va para florear desde primavera está muy bonita y pues aquí les voy a enseñar esta otra miren esta está súper hermosa tiene está empezando a florear pero miren sus flores es una de las más cotizadas de mi colección que siempre me han pedido que les haga esquejes que por el momento sólo he hecho dos esquejes pero ahí va esta es otra roja otra roja otra roja y miren lo grandota y enorme que está a ver si la alcanzan a ver ahí está está grandísimo esta es la misma que les digo que es la más cotizada de mi colección hay muchas verdad pero esta es una de las que siempre me han pedido y esta también que no ha parado de florear y miren lo enorme que está esta es la la sandía o la millonaria ella también no ha parado de florear y miren su esqueje también está hermoso esta la acabo de quitar todas sus flores ya viejitas miren por ahí ya trae nueva floración ella es muy hermosa por aquí trae otro ramo pero trae muchos botones y miren ese color es hermosísimo y pues esta es la misma que les enseñé del lado de enfrente que es la que está floreando por aquí les voy a presentar también de una vez lo que hay en floración de las adenium o besum miren esos botones miren todos los botones que hay todo hay un explosivo de floración ahorita miren las otras 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 y la happy moon estas son de las nuevas que se agregaron que cuando les presenté el video la sweet apple ellas también están empezando a florear solo me falta que floree la gran cañón que es esta y esta la mariposa mágica es todo aquí está otra adenium esta es mi mi bonzadito que estoy creando y pues ahí está aquí está otra que también trae botones y por aquí enfrente pues las de semilla que siguen floreando que está otra de semilla y por ahí pues estamos viendo muchísimos botones como la roja con orilla negra y trae botones ya esta es una de las más nuevas que agregué a la colección que no tiene mucho aquí conmigo una maría corona de cristo vean esos esos colores esas también yo las compré aquí locales y pues eso es todo amigos aquí pues unas que son de venta que no son mías verdad pero aquí las tengo por si alguien le interesa son de una amiga y y algunas son mías pero no todas son mías verdad ahí tengo de venta por si les llega a interesar pues ya saben me pueden contactar por por messenger en la página o o por este la página oficial que es mi bello paraíso garden collection laredo texas o por mi página mi bello paraíso garden espero pues que les guste y esto es todo lo que tengo ahorita en floración algunas que también agregué a la colección que después se las voy a presentar porque agregué una que se llama el rey la camaleona entre otras más y pues muy pronto se las voy a presentar espero que les guste y este que tengan un excelente día y pues no olviden seguirse suscribiendo activando la campanita notificación y pues son bienvenidos y muchas gracias por crear de este canal una bonita comunidad seguir aprendiendo y viendo lo hermoso de las plantas y pues los invito a que comenten que me den un like que eso me va a ayudar a mí muchísimo para seguirles compartiendo las plantas y pues eso es todo amigos espero que les guste estas bellezas y que tengan una excelente mañana adiós amigos de youtube y